Muchas gracias, son ustedes muy amables, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 20 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un genial, muy talentoso músico colombiano, Cabas, no se lo pierdan. Pero antes, la quemante actualidad venezolana, si había alguna duda sobre la limpieza de las elecciones del pasado 14 de abril, y yo ciertamente tengo todas las dudas de que esas elecciones no fueron limpias, que fueron fraudulentas y que le robaron el triunfo a Capriles, precisamente el que hizo la trampa, o sea, Maduro, nos contó el fin de semana que efectivamente el poder electoral está controlado por ellos, o sea, a confesión de parte, relevo de pruebas. Además, el propio Maduro dijo que él tenía una lista con 900 mil personas que antes eran chavistas y que no habían votado por él, lo dijo así. 900 mil compatriotas, 900 mil, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena. Lo que no aclaró Maduro es si esa lista que él afirma poseer incluye a 900 mil ciudadanos venezolanos que antes votaban por Chávez, por ejemplo, que el 7 de octubre del año pasado votaron por Chávez y que este 14 de abril pasado votaron por Capriles, esa es una opción, o 900 mil que antes votaban por Chávez y que el 14 de abril no fueron a votar por él, se abstuvieron. En cualquier caso, son 900 mil con los que Maduro está molesto, porque no votaron por él, bien sea porque cambiaron y votaron por Capriles, bien sea porque no fueron a votar. Pero la pregunta es, ¿cómo Maduro tiene esta lista? ¿Quién se la ha dado? La única persona que podría dársela es la jefa del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, o una de las rectoras. Y si le han dado esa lista a Maduro, esa es la prueba final, definitiva, irrebatible, de que todo es fraudulento, porque se supone que el voto es secreto, y que el Consejo Nacional Electoral no debería estar dándole esa información ilegal a Maduro. Mira, Maduro, acá tenemos la lista de los que votaron por Chávez el año pasado, y acá tenemos la lista de los que votaron por Capriles y de los que no votaron por ti. Bueno, esa es la prueba final del fraude. Por eso, desde la oposición, Liliana Hernández se escandaliza con esta barbaridad que dijo Maduro, que claramente pone en evidencia, una vez más, que lo que ocurrió el 14 de abril fue una gran burla a la voluntad popular en Venezuela. ¿Cómo es que Nicolás Maduro sale ante este país ayer, en un acto político interno del PSUV, producto de que él no tiene ni el reconocimiento de su liderazgo en el PSUV? A decirle a los venezolanos, que él tiene el número de cédula de 900 mil que no votaron por él. ¿Qué quiere Nicolás? ¿Que la gente crea que el voto no es secreto? No, Nicolás, te equivocaste, hermano, como todo, para variarte, equivocaste. No, Nicolás, nosotros los venezolanos demostramos el 14 de abril y se confirmó que el voto es secreto. Es imposible que nadie sepa por quién vota usted. A menos que usted vaya con un voto que ya man asistido y que en la mayoría de los casos es voto obligado, que es una cosa diferente. Pero del resto, el voto es secreto. Es decir, que esta valiente señora, Liliana Hernández, no le cree a Maduro. Su teoría, que yo no comparto, es que Maduro está fanfarroneando. Que Maduro está diciendo, yo tengo una lista de 900 mil que votaban por Chávez y que no votaban por mí, y ya los tengo, los estoy espiando, los tengo vigilados, sé quiénes son, pero que Maduro no tiene esa lista. Eso es lo que dice Liliana. Y luego ella explica por qué cree que Maduro ha mentido, descaradamente. ¿Qué puede tener Nicolás? A que en su uno por diez hay 900 mil que no fueron a votar. Bueno, chicos, si no les gustabas tú como candidato, ¿por qué iban ahí a votar? Lamentablemente, para ti, no pudieron llegar a obligarlos a que fueran a votar. Y no votaron los 900 mil que no votaron por ti, porque tu candidatura no les parece una opción como no les parece una opción a la mayoría de los venezolanos. Pero eso no puede ser para que ahora se utilice esa información para amedrentar a los venezolanos como diciendo, yo sí sé por quién votaste, no sabes por quién votó nadie, chicos. Tú no sabes ni qué pasa en este gobierno, tú no sabes lo que pasa en este país. ¿Qué vas a hacer tú por quién votó nadie? Si la máquina garantiza el secreto del voto. Tú todavía no sabes si eres presidente, vas a saber por quién votó la gente. Es una cosa complicada. Me cae bien esta señora Liliana Hernández, un aplauso para ella. Me cae bien. Me cae muy bien. ¿Por qué no está ella siendo presidenta de Venezuela en lugar del tonto charlatán de Maduro? Yo, sin embargo, me permito discrepar de esta señora tan fogosa y tan lúcida. Yo sí creo que Maduro tiene la lista con los 900 mil que antes eran chavistas y que no votaron por él. Yo sí creo que tiene esa lista. Y tiene un montón de listas más. Porque el registro electoral, que son 18 millones 900 mil supuestos votantes, es algo que ha sido diseñado con ayuda de la inteligencia cubana, del G2. Y es algo que ha sido inflado, hinchado artificialmente para precisamente hacer la trampa. Es decir, que ellos tienen todas esas listas del núcleo duro, de los 5 millones que siempre votaban por Chávez, de los que ya saben que van a votar por Capriles, de los indecisos, de los 3 millones de empleados públicos o votantes que de alguna manera dependen de los subsidios del gobierno. Todas esas listas les permiten a ellos, en el momento adverso, aciago, en que pueden perder, como ocurrió el 14 de abril, les permiten echar mano de esos bolsones de votantes, que son votantes virtuales, pero no físicos. Que son votantes que ellos pueden activar cibernéticamente, pero no es que es una persona que ha ido a votar. Que son cubanos, inscritos en ese registro inflado, o muertos, fallecidos, que no han sido depurados del registro. O personas que pueden votar más de una vez. En fin, esto ya se ha explicado. De manera que yo discrepo de Liliana. Liliana cree que Maduro, cuando ha dicho, yo tengo la lista de los 900 mil con las cédulas, ella cree que Maduro ha mentido. Yo no, yo creo que Maduro ha dicho la verdad. Y que al decir la verdad, ha puesto una evidencia que él tiene información ilegal, tramposa, que no podría tener. Y que todo es un fraude. Esta fue la respuesta de Enrique Capriles a la confesión bochornosa de Maduro. Ayer dijeron que saben quiénes son los que no votaron por ello. Miren, yo quiero pensar que forma parte de esas barbaridades que dice este caballero que se tragó el pajarito. Ustedes recuerdan lo del pajarito. Quiero pensar eso, porque todos sabemos que el voto es secreto. Y todos sabemos, además, que casi un millón de seguidores del presidente Chávez votaron por el flaco. Bueno, yo, en fin, veo con gran respeto y admiración a Capriles, pero en este punto no lo acompaño. Es decir, que si él sabe que un millón de chavistas votaron por él, él tiene su propia lista entonces también. ¿Cómo lo sabe? ¿O simplemente porque hace el cálculo? Y porque compara lo que sacó Maduro en esta elección contra lo que sacó Chávez en la elección anterior. Que bajó, bajó un poco, ¿no? Bajó un poco, se suponía que iba a bajar. Bueno, yo creo que tanto la señora Hernández como el señor Capriles, cuando dicen que el voto es secreto en Venezuela y que podemos confiar en que la máquina preserva celosamente el carácter secreto del voto, están siendo ingenuos. Porque esa máquina, ante la cual uno se tiene que identificar, poner una huella dactilar, mostrar a las autoridades competentes una cédula de identidad, esa máquina puede, si la máquina está programada para ello, puede alimentar informáticamente a un centro de datos sobre qué votó cada persona, ¿no? Luego hay un cuaderno de votación que uno tiene que firmar, poner ahí la huella digital. O sea que yo no estaría tan seguro de que esas máquinas, de que todo ese sistema informático que montó Chávez con ayuda de los cubanos protege el carácter secreto del voto. Yo no estaría tan seguro. En cualquier caso, Enrique Capriles dice que Maduro está fanfarroneando y que es una mentira más del dictador de Caracas. Y ahora el grupito de enchufado quieren hacerle creer a nuestro pueblo que era seguidor del presidente y que votó, me dio la oportunidad a mí. Quieren hacerle creer que es que saben por quién votó. Eso es mentira. Y le digo aquí al pueblo de Anzuate, que en un estado donde hay tantas personas que trabajan en alguna institución pública, solamente ustedes y Dios saben su voto. Más nadie. Bueno, acá hay solo dos opciones, ¿no? Cuando Maduro dijo lo que dijo, tengo la lista de los 900 mil, ya sé quiénes son, tengo las cédulas de identidad, si la mentira mintió porque no tiene la lista o dijo la verdad porque la tiene. Si mintió, la verdad es una mentira que no lo favorece en absoluto, ¿no? Porque no debería tener la lista. Si la tiene, que es el escenario siguiente, y yo me apunto a ese escenario, que sí tiene la lista, es porque el poder electoral está completamente dominado por la cúpula gobernante, ¿no? Y entonces todo lo que ocurre en el CNE está controlado por Maduro, por Diosdado Cabello y finalmente por La Habana. Y el resultado electoral fue alterado para hurtarle el triunfo a Enrique Capriles. Yo creo que eso es lo que ocurrió, ¿no? Que Capriles no perdió la elección, que la ganó y la ganó por arriba de medio millón de votos. Y que entonces ellos tuvieron que recurrir a estas argargucias y triquiñuelas y usar las listas y echar mano a los bolsones de los muertos o de los cubanos para que ganara fraudulentamente Maduro. Que entonces fue un fraude y eso es lo que dice Capriles. En cualquier caso, si Maduro dice que tiene esa lista, una lista que no debería nunca tener, es porque es un fraude. Ahora, si este caballero dice que él sabe quienes no votaron, bueno, entonces él está diciendo, él estaría diciendo que entonces la elección es fraudulenta, porque la ley dice que el voto es secreto. Efectivamente, parece que la prueba más consistente de momento de que se ha perpetrado un fraude el 14 de abril es esta declaración tan imprudente que ha hecho el propio señor Maduro diciendo que él tiene una lista de votantes con cédulas de identidad que antes votaban por Chávez y que le dieron la espalda a él. Por eso la señora Liliana Hernández le exige al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie al respecto. Entonces, eso hay que decirlo y nos parece que quien tiene que responder ahora es el CNE, porque se pone en entredicho el CNE. Entonces, ahora nosotros aquí tenemos que salir como que a decir hermanos del CNE, por favor, ¿qué les pasa, amiga? Salgan y respondan. Eso sí hay que responderlo. Porque eso violenta el sagrado principio del secreto del voto que es lo que fundamenta la democracia y la libertad de un país. Pero...